Durante toda su carrera profesional, e incluso fuera de los cuadriláteros, Floyd Mayweather siempre ha presumido de su fortuna. El famoso boxeador de 45 años suele utilizar las redes sociales para mostrar sus millones de dólares, joyas, bienes de lujo y costosas excentricidades. Aunque en los últimos días, se ha empezado a correr el rumor de que su situación financiera no es la mejor y lo acusan de estar en bancarrota. Todo comenzó con una publicación en Instagram que lanzó el YouTube y boxeador Logan Paul hace un par de semanas, donde recordó el combate que protagonizó ante Mayweather el año pasado y dejó un mensaje sobre el pago. Hoy hace un año en frente a Floyd Mayweather. Es difícil golpearlo, pero aún más difícil cobrarle dinero, con quien debería pelear a continuación, escribió. Ese posteo despertó las sospechas de que Money no cumplió con su parte del trato, y como si fuera poco, el hermano de Logan Paul echó más leña el fuego con sus últimas declaraciones. En una entrevista para el podcast del emprendedor Rob Moore, Jaque Paul dijo que Mayweather está en quiebra. Floyd está en bancarrota. Lo he estado diciendo todo el tiempo. Creo que probablemente lo gastó en las chicas a las que les paga para que estén cerca de él, comentó el menor de los hermanos Paul. Mayweather, quien terminó invicto en su carrera de 50 peleas y fue incluido recientemente en el Salón de la Fama del Boxeo, tiene una fortuna valorada en 450 millones de dólares americanos. Según informó Forbes, ha acumulado más de 1.100 millones de dólares americanos durante toda su carrera profesional y con las últimas peleas de exhibición que realizó ya habiéndose retirado. Recientemente, se jactó de haber ganado dinero con una apuesta en contra de Canelo Álvarez. Sobre su relación con las mujeres, Money se ha mostrado con distintas parejas en todos estos años y hubo una oportunidad en la que dijo que utilizaba dinero para concretar sus romances, aunque aclaró que no necesita pagarle a chicas para que estén con él. Yo nunca hago nada gratis. Ni siquiera practico el sexo gratis, o paga ella o pago yo. No soy un estafador, yo soy como un patrocinador. Yo pongo el dinero detrás de ti para elevarte al siguiente nivel, si es que estás dispuesto a pasar al siguiente nivel, comentó Mayweather en 2019.